En noviembre de 1991, una apoyada se llevaba a cabo en el 480 de Girón Guante, en los barrios altos. Oscar León había congregado a familiares y amigos de la zona, cuando de pronto, a las 10 y 45 de la noche, entre 6 y 10 personas, armados con ametralladoras y silenciadores, dispararon a matar a los que se encontraban en la reunión. El saldo, 15 personas sin vida, entre ellas un niño de 8 años. Ese sería el primer accionar público del destacamento militar especial, conocido como Grupo Colina. Brevemente, el Grupo Colina fue uno de los grupos de las Fuerzas Armadas Peruanas que equivocadamente, en una estrategia que no sirvió para mucho, hizo matanzas de sospechosos de pertenecer a los grupos terroristas y ocultando su identidad. Cuando sucedieron los hechos de la matanza de barrios altos, Carlos Tapia se desempeñaba como asesor, el presidente del Consejo de Ministros de ese entonces. Según cuenta, despacho que trabajaba por la pacificación del país. Por ello, para él, lo ocurrido en la cuadra 4 del Girón Guanda, tuvo otros fines. Lo primero que recuerdo fueron las torpes declaraciones de los jefes militares diciendo que podrían haber sido los mismos senderistas, porque mientras que el gobierno de Fujimori, vuelvo a decir, antes del autogolpe del 5 de abril, estaba presentando los proyectos de ley, aparece el Grupo Colina y hace esta masacre, ¿no es cierto? Por esta matanza, Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y los generales Nicolás Hermosa y Julio Salazar Monroe fueron condenados a 25 años por homicidio calificado. Las operaciones del Grupo Colina, que estuvieron al mando de tres personas, Santiago Martín Rivas, Carlos Pichilingüe Guevara y Fernando Rodríguez Zavalvescoá, fueron procesados por la justicia, al igual que sus subalternos y recibieron entre 15 a 25 años de prisión. Además, se les impuso el pago de reparaciones civiles, reparaciones que hasta el momento no han sido pagadas. ¿Qué cosa es lo que se podría hacer? Una vez cumplida la pena, no puedan salir libres si no pagan la reparación civil. En el Congreso, estas acciones no pasan desapercibidas, por eso desde ya anuncian la creación de iniciativas que obliguen al pago de las reparaciones civiles.